buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de fan games de fnaf como siempre vamos a ver las últimas novedades de próximos fan games animatronic data repair un fan game del que hemos probado la demo en el canal hace unas semanas hace unos días y bueno parece que una noticia importante es que la historia del juego está oficialmente completada parece que la demo ha tomado meses de escritura y bueno aquí vienen más cositas vienen bocetos y demás y parece que la oficina también ha cambiado tenemos bueno un pequeño vídeo que vamos a ver ahora y tenemos por aquí la oficina lo que es la oficina final vale que creo que sí que es diferente a la de la demo que jugamos dice que el juego va a consistir en diez noches vale tres finales con cinemáticas hay escenas también bueno hay escenas cinemáticas en el juego vale hay actuación de voz hay una oficina en 360 grados también hay gameplay en 360 grados es decir point and click también hay tareas al finalizar la noche y muchas más cosas parece que va a ser de lo más completo así que bueno estaremos pendientes de este juego porque la verdad que la demo estuvo muy bien vamos a ver este pequeño vídeo que sólo duran los 20 segundos que acompaña a esta noticia bueno pues este fangui del que hemos hablado también alguna ocasión tenemos algunas novedades interesantes el último que vimos creo que fue este póster en celebración o no lo vimos no lo sé de los 200 seguidores vale la verdad que creo que el juego se merece bastantes bastantes más tenemos este gif que dice no hay forma de que esto haya ocurrido y por lo que ha leído en comentarios quizás este este momento se mantenga como easter egg durante el juego ahí lo veis un animatrónico da un cabezazo diría que mortal a otro de ellos interesante interesante tenemos esta nueva imagen de lo que es el james que es de este personaje que se ve muy bien la verdad que luce fantástico y tiene tiene algo aterrador claro que sí además los ojos rojos volan un montón tenemos un gif de un taser es decir que habrá alguna mecánica que utiliza el taser durante el ejemplo y quizá para evitar algún animatrónico o algo así también parece bastante interesante y tenemos un gif con imágenes bueno dice que no sé pero que no nos preocupemos porque tenga estos fps es tan bajo tan tan bajos vale el gif que parece que la versión final no va a ser dice que bueno que es problema de la grabación o algo así así que bueno ahí lo tenemos se ve bastante bien y además vemos al animatrónico por ahí moverse podemos moverse casi en tiempo real eso es impresionante welcome to fred bears remake este fan game que va a ser un remake de welcome to fred bears que jugamos por el canal hace tiempo pues ya he hablado he hablado de él en algún vídeo anterior de noticias ha mostrado un nuevo personaje que es circus baby ahí se ve muy bien en la oficina y aquí se ve un poco más la verdad lo veo un poco rara no sé no me acaba no me acaba de convencer el objetivo entra en la oficina otro teaser vale y esto parece alguna especie de minijuego o algo así o simplemente buscar la oficina bueno dice circus baby está llegando al juego y es muy poderosa la verdad que aquí se ve muy bien pero pues eso que aquí no no sé si será la imagen la luz o que pero bueno en el juego tiene bastante buena pinta vainas freddy's in real time ya sabéis este fangín que va a ser un fnaf 1 donde los animatrónicos los puedes ver moverse en tiempo real en las cámaras pues tenemos trailer final con gameplay y fecha de lanzamiento algo interesante es que estamos buscando traductores y también actores de voz para doblajes y fijaos tenemos portugués ruso español francés y más así que parece que el juego va a venir pues doblado al español o al menos subtitulado así que eso va a facilitar las cosas y bueno tenemos este nuevo póster con que es el póster final del juego vale me gusta mucho como se ve y ahí anuncia también la fecha de lanzamiento que va a ser el 27 de abril ok dentro de un mes y medio más o menos y bueno pues vamos a ver lo que nos interesa que es el tráiler final un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con diferentes tareas, diferentes apartados y pestañas. Y bueno, aquí nos dice que están finalizando lo que es la base principal del juego, la oficina. Tienen que trabajar en los animatrónicos, en las mecánicas de los animatrónicos. Y finalmente tendrán algo que sea jugable. Y que el juego se ve realmente bien y que tienen en mente hacer algo que sea realmente divertido e interesante. Y no solo unas aburridas y repetitivas siete noches de gameplay. Bueno, pues aquí tenemos este panel de mantenimiento, otro nuevo teaser. Por aquí nos comunican que han estado trabajando en las mecánicas del primer personaje que finalmente están finalizadas. Y que nos mostrarán el gameplay en otro vídeo, en otro post. Es una foto del proceso, vale. Dice, el gameplay... Uy, es curioso, ¿no? Porque desde esta noticia de hace unos días a que iban a hacer las mecánicas todavía de los personajes. A los últimos días que las han finalizado. Uy, parece que trabajan muy rápido en el juego. Bueno, pues nos dice que el gameplay base de los cuatro personajes principales está completado. Está hecho. Así que el juego casi es jugable. Tienen que crear assets y, bueno, reemplazar lo que es provisional, ¿vale? Para que el juego se vea mejor y todo esto. Y ahí tenemos un teaser con... Pues no sé qué hay ahí. Un personaje, ¿no? Supongo. Un poco raro en la oscuridad. Aquí tenemos lo que es el monitor final. El panel final parece ser, ¿vale? Se ve mucho mejor que uno provisional. Y nos dicen que los otros cuatro personajes secretos están completados. Bueno, y es que este es un menú simple de la Custom Night. Y dice que aún tienen mucho que hacer. Bueno, pues aquí vemos algunos personajes. Burn and Trap. Carbonized Puppet. Satteret Baby. Y Pre-Blob. Pre-Blob. Bueno, y los secretos, pues claro, no sabemos quiénes son. Swift Harmony. La era de la oscuridad. Este fangame, si lo recordáis, es el antiguo Dark Course. Es un fangame hispano. Bueno, lleva años en desarrollo. Yo no sé qué está pasando con este juego. Lleva muchos años en desarrollo. Cambio de dirección, etcétera, etcétera. Bueno, las últimas novedades... Pues son estas de aquí, ¿vale? Dice, es hora de un cambio. Primer vistazo a la super heladería Swift Harmony. Con ese teaser, ¿vale? Parece que aquí va a ser una heladería, no una pizzería. Cat. Y tenemos ahí a... Pues al gato, ¿vale? Un teaser de un gato. Por aquí tenemos unos globos, que tampoco es la gran cosa, pero ok. El maestro de los naipes. Y tenemos a este personaje. Y nos dicen muy pronto la banda sonora oficial, ¿vale? Dice, noticia importante sobre Swift Harmony. Antes de empezar, apreciamos este bonito plano de Teeny Booster en la oficina. Ahí lo tenemos. Bueno, y aquí nos aclaran... Bueno, pues que tiene problemas económicos... Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Swift Harmony? Está en un desarrollo lento pero seguro, pero aún no se ha terminado de modelar el mapa. Me tomo mi tiempo para que quede perfecto. Les mostraré la reciente habitación que he hecho en el juego como recompensa. Bueno, ahí está la habitación. Aquí viene todo... Vale, anunciaré dos cosas. Una buena y una no tan buena. La no tan buena, que por los temas que ha mencionado, el desarrollo del juego irá mucho más lento en cuanto a su desarrollo. ¿Vale? Parece que en vez de pausarlo, quiere trabajar lento en él. Pero no pausarlo, ¿vale? O sea, trabajar al menos lo que pueda en el juego. Dice, entonces no tendremos nada de Swift Harmony este año. Dice, no estaría tan seguro de eso. Ya que quiero anunciar que hay una probabilidad muy alta de que el juego tenga su demo este año. Dice que la demo no contará con mucho contenido por razones obvias, pero que se podrá disfrutar, siendo una custom die con 5 personajes principales. Fredbear's Don't Close Your Eyes. Un fan game que yo sí que veo hace tiempo en un evento, pero parece que no hubo muchas novedades después. La cosa es que las últimas noticias son de hace un mes. Parece que anteriormente no hay nada sobre el juego. Pero ya digo, es un juego que yo sí que conozco su existencia desde hace tiempo. Bueno, pues los últimos teasers dicen última fase con una grabadora y el título del juego. Por aquí tenemos otro teaser que dice los horrores esperan en las esquinas. Y tenemos ahí un póster, ¿vale? Con lo que parece Freddy. Por aquí tenemos otro teaser que dice no estás solo. Y tenemos el peluche y unos ojos muy aterradores a su lado. Por aquí tenemos otra imagen que parece de la oficina. Dice en tu zona segura. Bueno, eso de segura entre comillas. Porque en la oficina nos vienen a matar también seguro. Así que no es tan segura. Me gusta el ambiente que tiene. Es como muy tétrico, muy oscuro el juego. Y bueno, pues no hay mucha más información. Pero ya digo que este fangim se presentó hace meses. Crawl Space Insanity Remastered. Bueno, antes de hablar de este fangim en particular. Hay que hablar de lo que va a pertenecer este fangim. Bueno, pues el equipo a cargo de este juego. Es el que desarrolló Dormitavis Remastered el pasado año. Y parece que se va a encargar de hacer estas remasterizaciones o remakes de juegos que están ligados a Dormitavis. Y estos juegos son, pues, Crawl Space. Luego tenemos Even Handed, que es Insanity 2. Y por último, van a rehacer de nuevo Dormitavis Remastered. ¿Por qué? Porque al parecer no están contentos con el resultado final del juego que se lanzó el año pasado. Curioso porque a mí me gustó mucho y creo que era un buen fangim y una buena adaptación de Dormitavis. Cosa que creo que es súper complicada de hacer. Pero parece que vamos a tener una trilogía de Dormitavis nueva, ¿vale? Por así decirlo. Bueno, ahora sí vamos a hablar del juego que nos ocupa, que es Crawl Space Insanity Remastered. Que va a ser la primera entrega. Después vendrá el segundo. Y por último vendrá de nuevo Dormitavis. Sobre este Crawl Space, bueno, pues, no hay mucha información acerca del juego. Hay una sinopsis, pero sí que tenemos bastantes imágenes del juego. Aquí tenemos el anuncio del juego, que dice 2024. El juego parece que va a lanzarse este año y de hecho no creo que falte mucho. Otro teaser por aquí, con la fecha de 2024, con ese Freddy. Por aquí otra imagen, con más animatrónicos en la oscuridad. Otro teaser que dice, atrapado. Y no sé exactamente en qué, pero sí, definitivamente estamos atrapados en algo. En este post aclaran lo que os he comentado antes. Dice, Crawl Space es el primer juego en la saga que va a ser rebooteada de Dormitavis. En la línea de tiempo de Dormitavis. Así que Dormitavis Remastered 1.0, bueno, el que se lanzó, no es canon. Dice que el primer juego va a ser Crawl Space. El segundo será Even Handed, que es, bueno, pues el Insanity 2. Y por último será Dormitavis Remastered 2.0. Ya digo que una decisión curiosa, pero con muchas ganas de ver lo que sale de aquí, la verdad. Tenemos esta noticia de hace un par de días que dice, las cinco noches están finalizadas. El juego está completo en un 79%. Él vuelve. ¿Y quién es él? Pues ya sabéis. Es Printra, como siempre. Vale, tenemos un vistazo a las cámaras de... Bueno, pues durante el gameplay, ok? Que se ve bastante bien. Por aquí tenemos más imágenes del juego. Vale, me parece que vemos a dos personajes, creo. Aquí tenemos imágenes del gameplay, parece también. Fijaos que tenemos energía del generador. Y parece que va a haber varios paneles. Aquí hay uno de estabilidad y de cordura. Por aquí tenemos un vistazo a más cámaras del edificio. Y por último, esta imagen con ese personaje que parece Bonnie en una ventilación o algo así. Y no hay nada más. Ya digo que muy buena pinta esta nueva trilogía de Dormitavis. Y hay que seguirle la pista sin dudas. Faxbear's Fright Reopening. Bueno, este fan game parece que por el título quizá esté inspirado en los Faxbear's Fright. En esos fan games que, por cierto, están por el canal. Aquí no nos aclaran nada, la verdad. Pero hay muchas imágenes que vamos a verlas. De hecho, hay imágenes del juego desde hace años. Yo creo que quizás he hablado de este juego hace mucho tiempo, no lo sé. Vamos a ver las novedades, las últimas novedades. No vamos a ver noticias de hace dos años porque no creo que tenga mucho sentido. Aquí, parece que aquí hay un salto, ¿vale? Noticias desde hace once meses y aquí saltan a tres meses. Así que esto es lo más actualizado. Así que vamos a ir viendo qué nos dicen por aquí. Ahí tenemos ahora un animatrónico, ¿vale? Y lo que parece el edificio, el interior. Aquí tenemos un teaser de la oficina. Que, oye, se ve bastante bien. Tiene un montón de detalles. Y nos dicen por aquí, las seis no significa que se ha terminado todavía. Aquí tenemos otro nuevo teaser. Que dice zona criminal, ¿vale? Parece que está todo acordonado, ha ocurrido algo malo. Fijaos que tiene manchas de sangre, parece Fredbear. Aquí tenemos un detrás de cámaras de cómo desarrollan el juego. Esto cada vez que lo veo me flipa, en serio. Me flipa, me gustaría saber algo de esto, pero no entiendo nada. Pero, oye, está bien verlo, ¿eh? La oficina. Eso es un pequeño gif que se ve en miniatura, así que no creo que veáis nada. Nuevo teaser dice, el juego empezará pronto. Sí, definitivamente está inspirado en los diseños de Fredbear's Fright. Y bueno, aquí tenemos al castor, que es un modelo que no está finalizado todavía. Y todavía no saben qué nombre ponerle a este castor. Un poco raro, ¿no? Parece una mezcla entre Freddy y castor, sí. Algo así. Y nada más. No hay fecha de lanzamiento ni nada más, pero creo que es buena noticia, ¿no? Parece que avanzan con el juego. Grizzlies 2. La segunda entrega de Grizzlies, pues ha mostrado novedades en los últimos días. Aquí tenemos el logo del juego y pone por aquí, Jonathan, esto es una deuda contigo. Que no sé a lo que se refiere, supongo que es parte de la historia. Aquí tenemos un teaser de Grizzly, del animatrónico Grizzly, en la oscuridad. Otro teaser con el payaso, que está bastante destrozado. Dice, el que ríe. Ahí está el payaso. Tenemos un vídeo, es un test de animación, ¿vale? Dura unos segundos, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Y por último tenemos un póster que dice, no puedes detener lo que está por llegar. Y sí, parece un póster del juego bastante chulo. Fijaos los brazos que le salen a Grizzlies de la espalda. Parece el octopus de Spiderman. Freddy's Emporium. Un fanguin del que, la verdad que ya no sé si he hablado o no. Hablo de tantos fanguin que ya se me olvida, lo siento. Creo que no he hablado de este fanguin. Bueno, parece que este juego... No me lo puedo creer. Es un remake de The Return to Freddy's Chapter 1. ¿Vale? The Return to Freddy's Capítulo 1. De, pues, este desarrollador que no lo conozco. Ah, que intenta revivir el juego de una mejor manera posible, etcétera, etcétera. Vale. Pues otro The Return to Freddy's, ¿vale? Como no hay suficientes, pues, uno más. Bueno, tenemos por aquí el póster oficial del juego, que, siendo sincero, me gusta muchísimo. ¿Vale? Creo que está muy bien con todos los personajes. Con Pappet ahí en el centro, digamos, como personaje principal. O al menos como personaje importante, ¿eh? Y nos dice que es hora de volver. Hora de retornar. Claro, como si no hubiéramos retornado a Freddy 325 veces, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos un blog que dice que han hecho una mejora gráfica de todo el contenido del juego. Una mejora de calidad. Y, bueno, aquí tenemos un diseño, ¿vale? Estos diseños mejorados. Ahí está Freddy. Aquí tenemos a Bonnie. Que, la verdad, lo veo un poco raro. Quizás las orejas un poco pequeñas o algo así. No lo sé. Aquí está chica. Que tiene cara un poco de... Inexpresiva. Pero, bueno, los diseños están bien. Foxy, que también es un poco cabezón. No sé si estoy por quejarme o es que los veo algo raro, realmente. Dejad en los comentarios. ¿Qué os parece a vosotros? Dice que el mapa está casi completo. Y que el próximo año, es decir, bueno, este año, porque esto lo hicieron a finales de diciembre, Veremos gameplays y trailer. Bueno, parece que habrá unas instrucciones con un estilo VHS. Aquí tenemos un teaser, ¿vale? Con ese estilo. Y, bueno, aquí nuevos teasers. Y parece que hay personajes que son secretos todavía, ¿vale? Dice, ella es la razón por la que estamos aquí. Ella lo pagará. Los errores ocurren. Y otra imagen más. Aquí ponían, bueno, que el juego posiblemente saliera en febrero de 2024. Febrero ya ha pasado y el juego no ha salido. Pero, como digo, este vlog es de diciembre. Y, bueno, las últimas noticias, hace un par de semanas, un poquito más, nos dice que sí, que el juego iba a salir en febrero, pero la verdad es que no está cerca de estar terminado. El desarrollo fue paralizado a finales del año pasado y tampoco va a ser lanzado en marzo. Simplemente dicen que saldrá este año, ¿vale? Pero no fijan ninguna fecha. Bueno, pero aquí tenemos otro teaser, ¿vale? Con dos Freddy's. What? Oh, claro, es el Freddy's de The Return to Freddy's Stories que hemos jugado hace muy poquito en el canal, ¿vale? Son los dos Freddy's de ambos juegos. Bueno, supongo que es una especie de colaboración o algo así, ¿no? En la imagen. Y luego ponen por aquí, en el último teaser de hace unos días, abril, septiembre, quién sabe. Y, bueno, 65% y una fecha. 24 y 24. Puede ser en abril o puede ser en septiembre. En cualquier caso, supongo que será entre abril y septiembre, ¿vale? Porque la primera fecha tiene un 0, así que no puede salir en octubre, que es un 10. O no debería. Pero bueno, en fin. ¿Quién sabe? Eso mismo. Bueno, pues otro de Return to Freddy's. Pero sí que me ha gustado lo que he visto. Así que, bueno, habrá que probarlo cuando salga. Ahora hablamos de Nixon, que está a cargo, ya sabéis, de la nueva versión de The Joy of Creation. Pues ha mostrado un gameplay en buena calidad de Foxy y los Cupcakes. Y parece que sus mecánicas, que se mostró en un, bueno, en un stream de Dawko. Así que, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! La verdad que los hay fantásticos. Este es el de GG Games. Este diría que es mi favorito, aunque no sé a quién pertenece. Este es Abino. Este tampoco sé quién es, ¿vale? Es una especie de pirata, el animatrónico. Y este tampoco sé quién es, pero me gusta el aspecto que tiene aterrador. Ah, mirad, aquí tenemos los nombres. Anubis, Bunny, Glossy Puppet, Zetástico, Sabino69, Marco Antonio y TheNarth. Ok. Ahí los tenemos todos. Decidme cuál es vuestro favorito en los comentarios. No hay nada más. El tráiler lo vimos en un vídeo anterior de noticias. Recordad que este juego se lanza el 16. No sé si inicialmente dijeron el 15, pero parece que las últimas noticias es que el juego se lanza el día 16, sábado. Esta misma semana. Así que tendremos que jugarlo o probarlo. Ultimate Custom Night Plus. Ya sabéis, una Custom Night que va a ser aún más grande, ¿vale? Que este fan game esté involucrado en McFreddy's. Pues bueno, tenemos por aquí bastantes novedades. Hace bastante tiempo que no cubría el juego. Pero creo que lo más importante es los vídeos y es lo que vamos a ver. Bueno, tenemos por aquí luego una imagen. ¿Vale? Con el cupcake por ahí. En plan Sister Location. Aquí a Funtime Chica. Ok. Por ahí tenemos a Chica en el pasillo. También con su cupcake. Y bueno, tenemos nuevos power-ups, ¿vale? Nuevas ventajas. Aquí vemos estos power-ups, estas ventajas o mejoras. Bueno, las hay de diferentes tipos, ¿vale? Hay una caja musical que, digamos, que siempre mantiene la música... La caja musical de Foxy activa. Tenemos algo que repele las ventilaciones. Otro que repele a Didi, que dice que es muy útil. Y otro que te da 10 monedas, que también viene bastante bien, por lo que parece. Por ahí tenemos a Puppet, en un teaser en blanco y negro. Y tenemos dos vídeos. Un mini teaser trailer, que vamos a ver de un minuto. ¡Gracias! 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 Un pequeño vídeo que pertenece a un bug de rotación. el juego, bastante gracioso. Y por último, en celebración de los 2.900 seguidores, tenemos un gameplay de más de 3 minutos que voy a dejaros por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 problemas que tiene la historia igualmente esta historia no sigue la misma línea de fnaf contiene modificaciones grandes y pequeñas para que calce la historia por lo que es algo distinta al mismo tiempo va a haber personajes exclusivos en la custom night y bueno un poquito más de información vale bueno pues eso están avanzando y la verdad que tiene muy buena pinta yo recuerdo que no me convenció demasiado por algunas cosas aunque estaba bien y este remake posiblemente corrija corrija todo eso no así que otro más para seguir en la pista satan's factory 2 hemos hablado de este fan y jugamos además la primera entrega satán factory por el canal está subido el vídeo el juego completo y bueno las últimas noticias es este teaser de hace unos días que dice rápido y tenemos a ese personaje que no se le ve muy bien a la oscuridad lleva también puede que sea un perro porque lleva como un hueso colgando muy interesantes de este fan game vale basado en animatrónicos en el infierno y todo eso a mí me gustó bastante el primero que tenía muchos problemas pero también confío en que lo arreglen con esta secuela purgatorio que es el antiguo dormitavis remake tenía ese nombre vale es un fan game también hispano se supone que este juego va a lanzarse con suerte este mes pero bueno por diferentes problemas se retrasó pero parece que vamos a tener noticias próximamente dice seremos capaces de mostrar algo y bueno tenemos esa imagen vale con con una de las cámaras también vemos el monitor de cámaras ahí o bueno es una interfaz al estilo de dormitavis vale parece que quizás se pueda mover ese desplegable pero bueno que posiblemente van a mostrar algo es decir quizás hay noticias pronto a la mejor alguna fecha aproximada algún tráiler no lo sé pero lo esperamos con muchas ganas tres sur island el remake que está haciendo radiams team del tres sur island de 2020 pues creo que esto ya lo vimos desde hace unas semanas vale una imagen por aquí tenemos pues bueno el desarrollo de lo que parece un panel y eso es una puerta o algo así y el último teaser de hace unos días muestra el progreso en la planta 1 vale ahí está a ver el juego se ve fantástico y bueno ahí tenemos objetos y todo eso el juego se ve fantástico yo ya lo he dicho más veces no encuentro el sentido a un remake del 2020 pero es cierto que las comparaciones pues sin duda este este remake se ve se ve fantástico fantástico así que oye son los creadores y pueden hacer lo que quieran vale así que a ver qué tal continúan con este remake jolly zero de este fan y en sí que hemos hablado en varias ocasiones vimos a maxi si no recuerdo mal vale mostraron al personaje es una especie de remake este juego vale de del primer jolly bueno pues han mostrado hace hace unos días a george el otro animatrónico y hombre tú ves esta imagen y dices vale pues sí se ve bien pero como yo al menos no recuerdo cómo se veía en el 1 pues digo pues bueno pues no sé qué tal qué tal pero luego ves esto que es la imagen de george en jolly 1 y dices wow pues sí el cambio es brutal o sea fijaos en eso es un jolly 1 remake o reboot que va a ser fantástico sin lugar a dudas y tenemos la comparación una vez más vale la diferencia con el original y wow brutal dice que los minijuegos van a estar en el juego solo que van a ser también diferentes comparados comparado al original vale los minijuegos y tenemos pues estas pequeñas imágenes de los personajes que van a pertenecer a los minijuegos y si es un remake no oficial de jolly 1 con muchas mejoras y otro tipo de contenido así que muy buena pinta bondis barjar 2 roots la secuela de la primera entrega de bondis ha mostrado un teaser que está bastante bien porque hace tiempo que no mostraba un teaser digamos más sorprendente del juego por así decirlo y éste está bastante bien tenemos aquí a la oveja en primer lugar al fondo tenemos al cerdo a la izquierda y a la derecha se le ve un poquito la cara al granjero vale pero sí me hace bastante gracia la expresión de la cara es entre cómica y aterradora pero este teaser está bastante bien y por último hablamos de pia shooter nights 2 it's about the past que parece que es la secuela de pia shooters nights que lo hemos jugado por el canal hace tiempo este juego de aquí de hecho creo que probé efectivamente varias versiones salieron hay varios vídeos de este juego en el canal completos vale y oye pues muy emocionado por esto porque es un fan game bastante original con el tema de plantas contra zombies y me alegro de que haya una secuela vale aquí tenemos alguna imagen de lo que aparece la oficina esto pues ni idea puede pertenecer al menú o algo así ahí tenemos la misma imagen solo que con una iluminación diferente y aquí sí que parece que es la oficina vale la oficina fijaos que tenemos energía tenemos por aquí una barra de estado que parece el avance de las plantas o algo así abajo a la izquierda tenemos el nivel de vidas las hipnosis bueno después de los eventos de guard de garden warfare 1 las plantas han reclamado la victoria etcétera vale eso no me interesa demasiado esto es de hace tres horas tenemos por aquí este teaser con el comedor se ve todo muy bien la verdad que el lo que es el estilo artístico del juego creo que es brutal además tan coloridos como muy diferente por aquí de hace unos días tenemos otro teaser vale el teaser 2 tenemos al girasol y el teaser 1 gran reapertura en 2024 y parece que este juego estaba estuvo pausado y que han vuelto a él el 1 de febrero vale a trabajar en él y estos últimos teaser son pues las últimas novedades que hemos visto vale porque no había noticias desde hace meses del juego oye pues yo lo esperaré con muchas ganas porque era muy divertido y muy original hasta aquí con estas noticias de fan games de znav nos vemos en un próximo vídeo dejad en los comentarios que os ha parecido y gracias por vuestra visita hasta la próxima